Tenemos el agrado de presentar un nuevo vehículo usado, en este caso el Chevrolet Cruze, un vehículo que ha venido a reemplazar al ya discontinuado desde hace tiempo Chevrolet Vectra, de aquel momento, el Cruze empezó en un principio viniendo importado desde Corea y luego ya este modelo, esta línea del 2016 en adelante, ya de fabricación nacional. Es muy marcada realmente la calidad general del vehículo y sobre todo la tecnología en cuanto a motorización y caja. Este Chevrolet Cruze es modelo año 2017, tiene un motor 1.4 turbo nafta de 150 caballos de fuerza. En este caso ha sucedido una caja automática con modo secuencial de 6 velocidades. En materia de seguridad realmente viene muy bien equipado, 6 airbags, control de tracción, control de estabilidad, freno a discos en las 4 ruedas, distribución electrónica de frenado, cuenta también con tapizado de cuero, cámara de retroceso, sensor de estacionamiento trasero y delantero, sensor de lluvia, sensor crepuscular, el sistema de conectividad MyLink 2 exclusivo de Chevrolet y a su vez el sistema OnStar. Es uno de los productos más elegidos por los clientes que buscan un autosedán 4 puertas con baúl, dado las excelentes prestaciones, muy buena reventa y sobre todo la calidad general que ofrece este Chevrolet Cruze, en este caso modelo año 2017 y con nivel de equipamiento LTZ. ¿Cómo puede ser la gente para conocer más del mismo? Se pueden perfectamente acercar aquí hasta la agencia. Tratamos en lo posible de que el cliente lo haga previo acuerdo telefónico a fin de coordinar un día y un horario en particular y tratar de que el contacto persona a persona sea el menor posible, cumpliendo con lo que tanto el gobierno municipal, provincial y nacional solicitan respecto del aislamiento social. También pueden conocer fotos y mayores datos ingresando a nuestra página web www.grasautomotores.com.ar Pueden encontrar fotos detalladas de este vehículo, como así también todo el equipamiento referente al equipamiento de confort, de seguridad y de las líneas de financiación vigentes para este tipo de vehículos.